La Navidad para las camillas porque acá las camillas están todas ocupadas. Póngale cuidado para que empiece a hacerle, ¿oyó? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oigan, por ahí me he pillado su hermanita. Lo hace bien rico. Quiero ver el avión. Este crepe yo no la quiero ver. Usted sabe que mi camilla es en esa fecha. Ha sido fácil porque igual no tengo ni la motivación de Nicole porque estamos trabajando. Y pues porque a usted no la tengo. Una loca, le faltan son huevas. Parado. Una raya, con lo que toque, con el que sea. Dispensó a caer con el mundo, lleno de lo que toque. El supremo no llora. Hay días en que yo cruzo el barrio, en pleno tiroteo, él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí. Levantate la cama, ve y enfrentate a la vida porque tú naciste para sobrevivir. Levantate la cama, ve y enfrentate a la vida porque tú naciste para sobrevivir. ¡No! ¡Gracias!